Estamos aquí en la feria de emprendimiento de Piazabella y miren lo que me encontré acá, a Frousy de Juan Manuel Caramillo. Puma, sí. Puma, ve, Frousy, gelato artesanal. ¿Qué tiene? Yo tengo las mejores paletas del país. De yogur, ¿cierto? De yogur, de queso, de leche, ¿qué quiere? Manacumango, tiramisu, manacumango, brown, cappuccino, oreo, vainilla, chocolate, cheesecake y fresa. Puma, venga, pues. ¿Por qué hay que marchar mañana? Mañana hay que salir a apoyar a los militares, que son los que nos garantizan el cumplimiento de la Constitución, la defensa del país. La más importante son los militares. Hay que apoyarlos siempre. Bueno, muchas gracias, Puma. Aquí a la orden. Y ahora a comer paleta. Obvio. ¿De qué va a pedir? De maracumango. Maracumango, de capela. Con maní. Con maní. ¿Cos maní? ¿Chocolante negro o blanco? Blanco. Blanco. Ya puede. O sea, su paleta de maracumango, única y repetible. Maracuyá con mango en base de yogur. No le habría de echar todo eso, pero bueno. Su bañito de chocolate blanco. Y Juanma haciendo la paleta. Ojo, pues. Aquí atiende el propio dueño. Eso está muy bien. Y para eso le ponemos su manícito. Bien llena de maní. ¿Quiere así o más? ¿Qué más quiere? No, así Juanma está bien. Así. Así está bien. Llamarle a dos. Así está bien. Se identifica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.